Música Say it, say it, say it, man That's how we do it, you did? Ay, Hyena Gang, Naps the Bottle, Mister, Money Galore You gotta see, like, cheesy Doom Block, baby, Hyena Gang, baby We out here, 809 Hood, my boy, Mister The Tram, my boy, Miss Motherfucka, man Come check us out here, baby, check us out on Facebook, man Check us out anywhere, just get your ass out here Hey, Y'all Justice, and Rafi Slash Facebook And I love you so much Brrrr Pásame la botella, que la noche, la noche ya empezó Pásame la botella, el Mister Phantom anda comiste amor Oh, 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 pásame la botella, que la noche, la noche ya empezó Oh, oh, pásame la botella, el Mister Phantom anda comiste amor Oh, 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 oh Dance, meet the bata, thirsty for some agua Smoking on some blue dream, bombay agua Jamaica, to Puerto Rico pumping on some gancha El negro vale, romantiqueando, pa' las nenas, Pablo, pa' que te enamores. Ya, ya, ¿por qué te marchas más? ¿Por qué te fuiste? Ya, regresa negra, no me dejes solo con esta maldita agoría. Ya, ya, ¿por qué te marchas más? ¿Por qué te fuiste? Ya, regresa negra, no me dejes solo con esta maldita agoría. Ya, regresa ya, que yo te quiero tocar tu piel, de noche y día hasta el amanecer, te extraño mi mujer. Te extraño, quiero sentir tu cuerpo. ¡Ja, ja! El negro vale de vuelta. Aquí estamos. OG Entertainment, a.k.a. El negro vale. ¡Suba! Dímelo más si te gusta el tempo. 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 Yo no quiero que te rajes, solo quiero que te rajes. En la disco súbete el traje Yo no quiero que te rajes, solo quiero que te bajes En la disco súbete el traje Toma dembow, toma dembow Toma, toma, toma dembow Dame dembow, dame dembow Dame, dame, dame dembow Dame, dame dembow, dame Mete la expresión a tu minifalda Negro vale, quiere que tú corres de espalda Toda la noche solate y que te ponga changa Pégate a la pared y darte la tanga Dímelo más si te gusta el dembow 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 Dermami, cua, cua Dermami, cua, cua Dermami, demuestra que tú eres bien, si cua, cua Dermami, cua, cua Dermami, cua, cua Dermami, demuestra que tú eres bien, si cua, cua Ven que te quiero sentir, mujer Toco a poco tu mini me da pa' hacer Día a día que este negro va enloquecer Me parece poco lo que tú puedes hacer ¿Dónde está en mi carro que te voy a llevar? Un paraíso muy lejano que te va a agradar Pa' tu carita linda yo poder acariciar Tu mini va a darme la voy a llevar Dímelo más si te gusta el dembow Dímelo más si te gusta el dembow No te quites Y lo que decían que no se podía Ustedes también al gareto Tuba Tuba El negro va Yo OG Entertainment Entertainment ¡Gracias!